Desde que se anunció la película de Venom quedó claro que este proyecto no contaría con el Spider-Man de Tomoyan, toda vez que el acuerdo entre Sony y Marvel Studios impedía una conexión entre los proyectos exclusivamente regidos por la compañía que posee los derechos cinematográficos del arácnido, con aquellos que forman parte de la gran y fructífera torta cocinada por Kevin Feige. De hecho, en un punto, fue el propio presidente de Marvel Studios quien aseveró que la película de Venom no estaba conectada al Q, desmintiendo las declaraciones de Amy Pascal, ex jefa de Sony y actual productora en la línea de películas de Spider-Man, o Mecoming. Aún así, el podcast del sitio Coyider.com, llamado Movie Talk, ahora jura y contrajura que el amistoso vecino, el Trepamuros, el personaje que actualmente es interpretado por Tomoyan, sí aparecerá en la película de Venom que protagoniza Tom Hardy que actualmente está en filmación. Voy a decirlo aquí y ahora en este show, Spider-Man va a estar en Venom, reveló John Snapp. Durante los últimos meses hemos estado hablando sobre Venom, hemos estado escuchando que Sony está manteniendo todo separado. Spider-Man está en el universo cinematográfico de Marvel, pero que todos los otros personajes de los cómics de Spider-Man están por separado, puntualizó sobre el entorno conocido. Aún así, explico que la aparición podría ser un cameo, pero todo lo que estoy diciendo es que Spider-Man, y hablo de la versión con Tomoyan, va a estar con Venom. El mayor problema de la película de Venom, al no contar con Spider-Man, radica en los problemas que implica esa ausencia a la hoja de definir el origen del simbionte. Eddie Brock, para ser Eddie Brock, tiene que tener algún tipo de conexión con el arácnido que tanto detesta. Sea como sea, esto es un mero rumor hasta no ser confirmado, pero desde el inicio de la producción de Venom se pensó que no había posibilidad alguna de ver siquiera un cameo del arácnido. ¡Gracias! ¡Gracias!